Una clínica odontológica Delta Complejidad reunió varias características. La primera más importante es que reunimos todas las especialidades odontológicas. La segunda es que tenemos una infraestructura especial para poder atender esas especialidades. La tercera es que tenemos equipos adecuados y de última generación para que nuestros pacientes tengan los mejores equipos a su disposición. Y la cuarta es el enfoque. El enfoque es donde todos sus profesionales, todos sus equipos y toda esa infraestructura está dirigida a dar un tratamiento integral de los problemas del paciente. No solamente problemas sencillos, por decirlo así, como un diseño de sonrisa, porque nos enfocamos en que ese diseño de sonrisa sea adecuado para la cara del paciente, sea adecuado para la sonrisa del paciente y sea adecuado también para la personalidad del paciente por medio de la odontología emocional, sino también para casos más complejos donde tenemos que rehabilitar toda una boca, donde la paciente ha perdido todos sus dientes o un diente y tenemos que darle de nuevo forma y función a ese paciente. Obviamente siempre de mano a la estética, porque no solamente es colocar implantes y dientes a un paciente, sino que esos dientes y esa nueva sonrisa, pero que todo sea funcional y segundo, que le devuelva la tranquilidad y le devuelva la estética y la seguridad a ese paciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!